De seguro tarde voy a llegar No me esperen, nada me va a pasar Ya son varias que preguntan por mí Sin dudar otra moneda caerá No sigues shooing, shooing Ya sigues shooing, shooing Luego llegaste, volteo a ver y me seduces así Es normal, ya me contaron de ti Yo sé que te gusta a ti ese son Y bailar esta mañana tú y yo Y sigue shooing, shooing Y sigue shooing, shooing Ya me vi, ya te vi, ya nos vamos de aquí Ya me vi, ya me vi, ya te dobro con vencer No hay nada que vaya mal Tus roces vienen y van Tus besos me ponen mal No me puedo controlar Ya no hay vuelta atrás Ya no hay vuelta atrás Ya no hay vuelta atrás Cada vez quiero más Me dices que me calma Me paras y te vas Me levanto sin poderme calmar Y te escucho a lo lejos gritar No, no puedo creer Tu poder para manipular Ahora tengo el control Ya no te vuelvo a dar más Shooing, shooing Oh, 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 oh Ya no me shooing, shooing Oh, oh, oh Ya me vi, ya me fui De regreso a salir Ya me fui No me fui No voy a regresar No hay nada que vaya mal Regreso por alguien más No importa si ella se fue No me voy a vencer Y ahora voy por más Y ahora voy por más Y ahora voy por más Cada vez quiero más Otra moneda caerá 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 ¡Gracias!